No regalaste delante y no diste la vida, con tus sangres alastres mi alma herida, a tus sonrisas yo sueño de noche y de día, a esa mirada que cambia de norte mi día, en la tormenta sustenta mi barca perdida, eres mi fúcula de la sembrero, mar de cristal, por esas calles yo voy a pasear, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a pasear, calles de oro, mar de cristal, Oh, me luchané, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a pasear, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a pasear, calles de oro, mar de cristal, yo me alegre con los que me venían, a las calles yo voy a ir en el mundo, yo me alegre con los que me venían, a las calles yo voy a ir en el mundo, yo voy a ir, 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 yo Yo me alegro lo sé, a la casa de Jehová y yo iré, yo iré, a la casa de Jehová. Yo iré, yo iré, yo iré, a la casa de Jehová, yo iré. Yo iré, 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 yo iré Adelante, hermano, adelante, hermana, que allá te quiero, no se muera un arrojón. Adelante, hermano, adelante, hermana, que allá te quiero, no se muera un arrojón. Adelante, hermano. Adelante, hermana, que allá te quiero, no se muera un arrojón. Adelante, hermano, adelante, hermana, que allá te quiero, no se muera un arrojón. Adelante, hermano, adelante, hermana, que allá te quiero. 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 Era la gente. Maldición por bendición, muerte por vida. Vida y juicio por perdón, sangre que limpiará. Soledad y comprensión por compañía. Fiel, rector y humilidad, Dios, sangre que expirá. Sacerdote que interpede, víctima que sustituye. Es Jesús, malzó cordero, alabante yo quiero. Sacerdote que interpede, víctima que sustituye. Es Jesús, malzó cordero, alabante yo quiero. Y yo quiero alabarte. 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 Sacerdote que interpede, víctima que sustituye. Es Jesús, malzó cordero, alabante yo quiero. Sacerdote que interpede, víctima que sustituye. Es Jesús, malzó cordero, alabante yo quiero. Y yo quiero alabarte. 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 Digo de adoración, de alabanza de Jesús Señor, Espíritu Santo, fuerte, toca nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, gloria a tu nombre, Espíritu Santo, mi sangre es a buscarme, no importándote. Mi herida, yo ya no te esperaba, y vuelvo a sentir tus carichas, gracias a los caras, siento tu amor. Señor, vengo a llorar, siento tu perdón, y tú sales a buscarme, no importándote. Mi herida, yo ya no te esperaba, y vuelvo a sentir tus carichas. Señor, vengo a buscarme, no importándote. Mi herida, yo ya no te esperaba, y vuelvo a sentir tus carichas. Mi herida, yo ya no te esperaba, y vuelvo a sentir tus carichas. Eres la rosa del salón, eres el niño de los valles El señalado de yervir y le llama al mirable, al mirable Y le llama al mirable, al mirable Eres la rosa del salón, eres el niño de los valles El señalado de yervir y le llama al mirable, al mirable Y le llama al mirable, al mirable Espíritu Santo, Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi alma, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi alma, 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 ll Juan Torea Juan Torea Juan Torea El Espíritu Santo Aunque quiera dejar de adorarte, no puedo, no puedo, aunque quiera dejar de adorarte, no puedo, no puedo. No puedo, aunque quiera dejar de adorarte, no puedo, aunque quiera dejar de adorarte, no puedo, aunque quiera dejar de adorarte, no puedo, todos juntos, todos juntos, unánimes, con alegría, cantémosle al Señor. Señor, bien dice el Santo Cielo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia a los reconocidos, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y nosotros a nosotros mismos, pueblo, sumo, solo, y ovejas de su prado, entrad por las puertas con acción de gracias, Alabad y bendecid tu nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia, Él merece nuestra alabanza, Él merece nuestra gratitud, Él merece nuestra adoración. Señor, adoramos tu nombre, te amo, 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 Jesús, yo 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 te amo. La gente me espera en el peón y él escuchó mi cabrón Y se me indicó hacia mí, en mi bata buscó una galeón Puso mis pies sobre peña firme y enderezó mi cabrón Y sacó de mi desesperación y él escuchó mi cabrón Todavía hay esperanza, todavía hay solución Para todo el que se acerca, en Cristo está la salvación Todavía hay esperanza, todavía hay solución Para todo el que se acerca, en Cristo está la salvación Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Y que sana, en mi vida, este mundo te ha tosado Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Y que sana, en mi vida, este mundo te ha tosado Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados El cambio en nuestro destino. Aleluya. Amén. El cambio en nuestro destino, hermanos. Estábamos destinados al infierno. Pero Él cambió nuestro mundo. De las tinieblas a su luz admirable. De estar perdidos a estar salvos. De no tener esperanza, a tener a la esperanza viva. De estar en amargura a pasar al gozo. Solamente lo hago y seguido a Él. Él ha cambiado nuestro rumbo. Él ha cambiado nuestro rumbo. Y es digno de adoración. Él es digno de adoración, iglesia. Hoy vengo a buscarte tan solo a Ti. Amén. Hoy vengo a buscarte tan solo a Ti. Hoy vengo a buscarte tan solo a Ti. Y hoy vengo a buscarte tan solo a Ti. Hoy vengo a buscarte tan solo a Ti. Hoy vengo a buscarte tan solo a Ti. Y hoy vengo a buscarte tan solo a Ti. Hoy vengo a buscarte tan solo a Ti. Amén. Tu nombre. Igual va en tu nombre Tu nombre Igual va en tu nombre Tu nombre Igual va en tu nombre Vivo, santuario Yo vengo a buscarte Tan solo a ti 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 Espíritu, santuario Yo vengo a buscarte Y Espíritu, santuario Tan solo a ti Yo vengo a buscarte Tan solo a ti Y hoy vengo a buscarte Mis sueños Tan solo a ti Y hoy vengo a buscarte Tan solo a ti Pero yo vengo a buscarte Y hoy vengo a buscarte Tan solo a ti Hoy vengo a gustar, cantando y solo a ti Hoy vengo a gustar, cantando y solo a ti Pero siempre es mi mirada, es mi sueño Tan solo a ti Escalo frío, mi sentimiento sueño, tan solo a ti Mi lesión en mi, mi límite, mi sueño, tan solo a ti Escalo frío, mi sentimiento sueño, tan solo a ti Hoy vengo a gustarte, 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 tan solo a ti Te amo y no lo puedo evitar Te amo y no lo puedo evitar Mi vida Mi vida Depende de ti Señor Oh No lo puedo evitar Mi vida Depende de ti El Cristo santo Esprimido Y adiós Gloria a tu nombre 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 Señor, Espíritu Santo, Gloria, Aleluya, Aleluya.